El leal morenista Ignacio Mier encontró su ocasión. Ser el implacable defensor de la 4T ante las embestidas del Poder Judicial. Su presencia constante en Palacio Nacional desde la sentencia que el ministro Alberto Pérez Dayán dictó en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador despertó suspicacias y chismes en los pasillos. Se ve tan entusiasmado con su papel que parece que encontró una nueva forma de medir la lealtad a través de la promoción de juicios políticos. El coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados no se ha guardado ni un poquito su convicción de que el legislativo es independiente y autónomo. Lo dice con tanta seguridad que hasta parece un hincha de la América defendiendo los errores arbitrales. ¡Va mis poderosísimas águilas de la América! Y no contento con ello, decidió convertirse en un paladín de la democracia. Desafiando a los jueces y proponiendo juicios políticos como si estuviera repartiendo playeras en campaña electoral. ¡Dame una camiseta! ¿Ya lo oyeron, chicas? Lo más gracioso de todo esto es que en su afán por ganarse el reconocimiento y los favores presidenciales, no le basta con ser leal. No. Él quiere que se lo agradezcan a viva voz. Me parece que lo que tratas de decir es gracias. Gracias. De nada. ¿Recuerdan la metáfora presidencial de las mascotas? Pues como sea, la estrategia de Nacho Mier parece ser simple. Colgarse en la metalla de la lealtad y esperar que el presidente lo premie. Y quién sabe, en una de esas, hasta logre que Claudia Sheinbaum lo considere. Así que mientras el líder morenista sigue en su batalla por demostrar su lealtad, solo queda preguntarnos, ¿será que el residente de Palacio Nacional efectivamente se llega a sentir en deuda por los heroicos servicios del diputado Mier? Cuando ya Morena le regaló una diputación a su hijo Ignacio Mier Bañuelo. Eso, eso ya lo veremos. Gracias. 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 Gracias.